La conversión de las personas que sobreviven a desgracias, accidentes e injusticias debe garantizar que haya menos situaciones dolorosas para los demás. El Evangelio nos invita a la conversión, porque confía que cada persona que se convierte realmente transforma su vida, transforma su familia, transforma su entorno, de tal manera que cada vez más se vayan evitando sufrimientos de personas inocentes. Esos son los frutos de la conversión. Si de verdad nos convertimos al Señor, si de verdad nos acercamos al Señor, nuestra vida cambia. Y podemos cambiar la vida de los demás que están cercanos a nosotros, por el testimonio de vida familiar, de vida cristiana. Y podemos transformar todo el entorno que nos rodea ante la situación que estamos viviendo, de injusticia, de inseguridad. Todos tenemos que trabajar, todos tenemos que esforzarnos por ser mejores hijos de Dios.